Cuba Información Leemos las esperadas reacciones de la gran prensa internacional al último artículo de opinión escrito por Fidel Castro, por el comandante en jefe de la Revolución Cubana, sobre la visita reciente del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. Leemos, Fidel Castro ha roto su silencio y ha dejado claro que el acercamiento entre el viejo enemigo estadounidense iniciado por su hermano Raúl con el norteamericano Barack Obama no cuenta con su visto bueno. Dice, Fidel Castro rechaza la mano tendida por el mandatario estadounidense. Eso lo leemos en El País, que es ese buque insignia, yo diría, aparato de propaganda en idioma castellano de la Casa Blanca. Otras cosas en cuatro, que es otro de los medios también del grupo Prisa, es decir, ese grupo que respalda a la supuesta socialdemocracia española, nos dice, Cuba está cambiando, pero Fidel Castro sigue siendo el mismo. Ninguno de los esfuerzos de Obama, los esfuerzos de Obama, desde luego no los de Cuba, por el proceso de acercamiento no han servido para que cambie de opinión. Bueno, pues se refieren estos y muchos otros medios internacionales, más o menos con el mismo mensaje, se refieren a la reflexión escrita de Fidel Castro acerca del viaje de Obama, en el que directamente hace una lectura crítica sobre sus palabras. Él dice que, bien, Obama más o menos propone a Cuba una especie de olvido del pasado, de una reanudación de un nuevo ciclo histórico en sus relaciones, pero olvidando lo que ha ocurrido, etc. Y Fidel lo que hace es recordarle precisamente el pasado, porque lo que no se puede es perder la memoria histórica de los miles de muertos, por ejemplo, por el terrorismo de Estado, amparado por la CIA y por la propia Casa Blanca. Esas y otros muchos pasajes de la historia que recuerda a Fidel Castro, que le recuerda a Obama y recuerda también a los medios de comunicación que han servido como una especie de altavoz, de respaldo ideológico, informativo, a la propia visita del presidente Obama. Bueno, sobre este y otros mensajes, como también el mensaje de Nivida y Vencerás, es decir, Raúl Castro estaría por el acercamiento y Fidel Castro sería una especie de muro o de obstáculo para ello, vamos a hablar en el programa de esta noche con nuestro amigo Lázaro Ramas y nuestra amiga y compañera Ivana Belén Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hay muchísimas cosas que podríamos decir en torno a las reacciones que se han generado en torno a esta carta que escribía Fidel, sobre todo la manera en la que los medios de comunicación se han hecho eco de ellas y, como comentabas tú, esas intencionalidades que hay detrás. Una de las cosas que más destaca es esa idea de, bueno, esa frase que menciona Fidel, de no necesitamos que el imperio nos regale nada, se ha tomado como un gesto de altanería o se ha tomado como ese Divida y Vencerás que comentabas tú entre una postura de Fidel y otra postura de Raúl, cosa que en realidad no existe y si nos vamos a la lectura directa de la carta vemos que eso no es así. Pero sí que es muy curiosa la manera en la que los medios de comunicación tratan de jugar con esa carta y también esa otra idea que hay detrás de presentar a Fidel como un ser estancado en el tiempo mientras Cuba avanza en las negociaciones o como si hubieran diferentes ritmos, por una parte el ritmo de una sociedad civil cubana y por otra parte un ritmo de las personas del Estado, etc. Que son exactamente unas psicotomías que en realidad no existen, pero los medios de comunicación tratan de ahondar en ello y también de alguna manera los discursos que pronunciaba Obama estando en la isla también intentaban ahondar en estos diferentes terrenos. Es algo muy curioso que creo que resaltan sobre todo el papel que los medios de comunicación han tenido de cara a todo el proceso de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, sobre todo por no ser capaces de comprender el juego de igualdad en el que le ha planteado Cuba en las conversaciones con Estados Unidos. Algo que no estaban acostumbrados a nivel internacional y les choca ver cómo Cuba lleva adelante esa dignidad, tanto en los discursos como en las propias peticiones, en las negociaciones o incluso en estos pronunciamientos. Por otro lado, y yéndonos ya a la carta en concreto, me parecía muy interesante lo que destacaba Fidel y que creo que es justamente la insignia de ese papel de dignidad que juega Cuba, ya no solo por ella misma, sino yo creo que es algo que es reflejo de toda América Latina, como latinoamericana. A mí me da muchísimo orgullo el escuchar estas cosas de dignidad frente al imperio. Y es cuando destaca aquella frase tan famosa de Bonifacio Virne, cuando dice Esa dignidad del pueblo y esa dignidad incluso de los propios símbolos de la nación lo que creo que es muy icónico de ver y muy gratificante por parte de cualquier latinoamericano cuando ante constantes agresiones y ante la manera de plasmar estas negociaciones va con esta frase y decirle, esta va a ser nuestra postura y no vamos a ceder en ni un ápice. Y yo creo que eso es muy interesante. Y en contraposición a esto también la manera en la que Obama parece que va a esas negociaciones y dice, vine aquí para dejar atrás los últimos vestigios de la guerra fría en las Américas. Es decir, borrar de un plumazo todo lo que ha pasado, los muertos que comentabas tú y comentábamos en los programas anteriores, pero también la manera de ver a Cuba siempre como esa espinita que tiene clavada y que desde luego le ha demostrado cuál es su papel en el mundo. Y creo que en ese sentido es muy interesante de ver también cómo interpreta las propias negociaciones con Cuba, las siguen marcando dentro del terreno de la guerra fría sin reconocer que lo que más le molesta no solamente es una contraposición de ideologías que obviamente no han dejado de existir por más que no existe ese enfrentamiento geográfico las dos ideologías van a estar siempre enfrentadas, eso es indiscutible sino también el propio hecho de que Cuba ha ganado y esto lo demuestra. Y por otra parte también cuando intenta hacer esa igualación entre, bueno los dos hemos tenido un pasado esclavo y esto nos va a hermanar y etcétera, es decir, estaba olvidando también o intentando borrar también de un plumazo toda la lucha que ha llevado a cabo Cuba y que no ha hecho Estados Unidos porque recordemos que en Estados Unidos sigue muriendo gente en la calle por ser negra y creo que eso no, en vez de convertirlo en algo, los medios de comunicación, en vez de convertirlo en algo que posiciona a Cuba como el ejemplo, lo sigue posicionando como si fuera, bueno, algo que pasa desapercibido y creo que es una de las cosas más interesantes que había que destacar. Yo creo que Lázaro ha hecho una lectura intensa y extensa de toda la prensa, por lo menos de la prensa española en estos últimos días y sobre todo acerca de lo que han dicho del texto de Fidel y de la visita a Obama. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros y nuestra gratitud siempre por estar ahí. Pues primero lo que hay que destacar, debemos destacar, es la constatación de la lucidez y la brillantez del líder histórico de la revolución cubana al convencer en un artículo brillante un demoledor repaso histórico al presidente de los Estados Unidos. Fidel dice la prensa burguesa que Cuba va cambiando, pero Fidel no. Pero hay que decir también que Estados Unidos no cambia, o sea, Estados Unidos es el mismo, es el mismo imperialismo con sus métodos, con sus argucias, con sus engaños y con la pretensión histórica de apropiarse de Cuba, de dirigir los destinos de Cuba. Desde luego que esta prensa burguesa pues no es capaz de ver con honestidad, con el equilibrio lo que significa más de 50 años de política agresiva contra el pueblo de Cuba, un país llamado Tercer Mundo en vía de desarrollo y no pone el acento en los extraordinarios logros que ha logrado la revolución cubana con el pueblo. El pueblo es el protagonista del desarrollo de la revolución cubana, el pueblo es el que defiende, el que contribuye a la fortaleza de la revolución cubana y desde luego el liderazgo histórico de Fidel, de Raúl, es un paradigma de ejemplo que sigue la inmensa mayoría del pueblo cubano. Cuando Fidel dice, y habla con toda razón porque es historia, historia viva, el pueblo cubano no podrá jamás olvidar la historia. No se puede olvidar la historia por cuanto no podemos permitir que venga un señor como Barack Obama a pretender que el pueblo de Cuba borre una historia gloriosa, llena de hechos épicos, heroicos, en defensa de la soberanía, la dignidad y la independencia y la libertad de la nación, en el pueblo cubano. Entonces lo que vemos es como tergiversa, esta prensa pues tergiversa minimiza este excelente, brillante artículo del compañero Fidel y sigue apoyando lacayunamente las tesis del representante del imperio para con Cuba. Hay una cosa curiosa que leemos, que bueno, Obama destaca mucho, que Obama dijo ante el pueblo, ante la audiencia, el pueblo cubano y ante el mismo presidente Raúl Castro, que la democracia es el único sistema que garantiza la prosperidad y que la libertad individual y el libre mercado es el que brinda oportunidades, desarrollo, etc. De verdad que hay que ser cínico, parece que se confundió, no asesoraron bien al presidente norteamericano porque fue un pueblo a Cuba y con un pueblo culto, entendido, con un alto nivel también político, ideológico, patriótico y decir eso cuando precisamente ellos defenderán su modelo, es el modelo capitalista, neoliberal, depredador, explotador que han impuesto en el mundo y que pretenden seguir fortaleciendo y extendiendo en el mundo. Es la simetría en cuanto a las relaciones políticas y económicas que establecen los poderes imperiales de las potencias occidentales hacia el resto del mundo. Entonces, ¿qué vemos? Que Obama suelta eso y parece mentira que no se da cuenta que precisamente se hizo una revolución triunfante para luchar contra eso, contra ese modelo, un modelo que crea desigualdad, que crea, dice, la prosperidad y las oportunidades y los parados, los millones de parados. Lo mismo en la sociedad norteamericana, por ejemplo, aquí en el Estado español, los excluidos, los olvidados, los humillados. Aparte de eso, la situación de, en el caso de Cuba, como en muchos países, América Latina y el Caribe, las desigualdades sociales, el racismo rampante, el narcotráfico, la criminalidad. O sea, todo lo que no queremos y por lo cual tantas generaciones de cubanos y cubanas lucharon para borrar de la faz de la tierra cubana semejante modelo. Bueno, leíamos recientemente que la situación de desnutrición infantil, de hambruna incluso en las comunidades wayú de Colombia continuaba. Es decir, ese país que ha seguido el modelo y que tiene ingentes cantidades de dinero en inversiones, en capital norteamericano, pero que sigue con los problemas que había en Cuba antes del 59. Curiosamente, esta prensa internacional se dedica a seleccionar aquellas opiniones que le interesan, porque realmente no hay ni una sola en todos estos días de la visita a Obama. Yo es que no he leído, yo diría que ni una sola opinión del movimiento de solidaridad con Cuba, ni siquiera de alguien del pueblo cubano o de las instituciones, sino del movimiento de solidaridad. No existimos. Solo existen los supuestos expertos internacionales que todos están en contra del gobierno cubano y todos apoyan a Obama. El politólogo de origen cubano Arturo López Levy decía, el expresidente cubano Fidel está jugando un rol de patriarca de la izquierda radical, según la distribución asumida tras su retiro definitivo. La normalización va a seguir adelante, pero muy despacio, en vista de la resistencia de Fidel, decía el miembro del Cintan, dió el diálogo interamericano Michael Shifter, o James Williams de Change Cuba, que por cierto es una organización que está apostando por la ruptura del bloqueo, pero que también es parte del establishment norteamericano, decía, demuestra que en los dos gobiernos hay intransigentes que miran con recelo los cambios. Bueno, pues esto es la fotografía mediática de un artículo absolutamente brillante, imprescindible, para entender el actual momento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y también para entender la reciente visita, hay que decir que ha sido una victoria del pueblo cubano, visita del presidente Obama a Cuba.